¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos una vez más aquí a la cocina de Yoxa! ¡Vamos a presentarles un gran invitado que nos trae una clase que de hecho les va a encantar! Vamos a aprender a hacer decoración de tortas con crema chantilly, decoraciones hermosas, espectaculares, que vamos a aprender de la mano de nuestro invitado el día de hoy. ¡Fuerte las palmas para recibir a Francisco Ramón! ¡Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, mi querido Francisco, vengo por aquí por favor. Gracias, gracias, gracias. ¿Primera vez aquí en el programa? En verdad sí, contentísimo de estar acá en la cocina de Yoxa. Para poder participar en empresas, primeramente agradecer y de parte de la corporación Excelent Mascreen. Es verdad, Francisco, Ramón nos acompaña el día de hoy, forma parte de la corporación Excelent Mascreen. Mascreen, ¿verdad? Sí. Y el día de hoy, como lo había anunciado Francisco, mira, ¿sabes qué? En casa, seguro, seguro que van a estar súper atentas a la clase que nos vas a mostrar y nos vas a enseñar el día de hoy. Decoración de tortas con crema chantilly. Así es, indudablemente, creo que para toda la ama de casas, para todos los emprendedores que hacen pastelería, le va a, en verdad hoy vamos a dar todos los tips acerca de la decoración de tortas. No te vas a guardar nada. Nada. No te vas a prender todo. Todo, todo, todo. Vamos a hacer lo que es manejo en papel, en bolsa, boquilla, absolutamente todo. No nos guardamos nada. No te vas a prender todo y lo va a hacer, lo va a lograr aquí en la cocina de Yoxa. Que sí, que señora, acomódese, pásenle la voz a la vecina, que se ha olvidado del programa, a la comadre, a la prima. De una vez que se convirtió al programa La Cocina de Yoxa, que tendremos esta clase de decoración de tortas con crema chantilly a cargo de nuestro invitado Francisco Ramón. ¿Cómo la clase, Francisco? Sí, perfecto. Los ingredientes para nuestra crema Mascreen es un litro de crema Mascreen y 200 gramos de azúcar granulada y 300 mililitros de agua o leche. Pero hoy lo voy a trabajar con agua, porque nosotros como pues recomendamos la temperatura en Lima, como ves, Jimmy, sube la calor. Por ejemplo, ya ponemos verano 35, 38 grados. No recomendamos leche, recomendamos que sea agua. Bueno, sin más preámbulos que tenemos la receta, podemos batir más o menos. Mi crema tiene que estar de 1 a 5 grados. Por favor. Así es, perfecto. Por favor, Ángela. Ahí me va a ayudar la señorita Ángela, por acá. Ven, Ángelita. Por favor. ¿Cómo está, Ángelita? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Hola, Ángelita. Por favor. Hola, Ángelita. Por favor. Claro que sí. Un gusto. Por acá. ¿Listo? Bueno. Claro que sí. Por favor. Un litro de Mascreen. Por acá tenemos, claro que sí, todo. Por acá ya tenemos una tortita rellenada. Y debe estar mi crema de 1 a 5 grados. No recomendamos que esté bajo cero, porque muchas veces eso es el inconveniente de algunos que siempre baten y a veces no llegan a un punto definido de una crema. Muchas veces cuando están decorando, comienza a caer o soltarse. Y eso es el inconveniente. A veces no, más o menos debe, como les recomiendo, debe estar de 1 a 5 grados. El tiempo de batidos desde el inicio hasta el final, de 10 a 14 a 12 minutos. ¿Qué? Sí. Como nosotros acá en Perú tenemos, pues, costa, sierra, selva. En verdad somos ricos, ¿no? Tenemos una variedad de cosas. Y cuando nos vamos a temperaturas altas, como por ejemplo, juliaca, puno, y el tiempo de batido varía. Bueno. Comenzamos la crema, incorporamos el azúcar. De golpe, por favor. Y comenzamos. Así es. Así es. Comenzamos el batido. Por ejemplo, acá es más o menos estamos, pues, a un nivel del mar. Estamos un poco baja. La presión no es tan alta como la parte de la sierra, se puede decir que sí. Y entonces, lo que nosotros acá es, primero batimos la crema y el azúcar. Más o menos, bate como 2 minutos a un punto de yogur. Incorporamos de golpe el líquido. Obviamente, también tiene que estar refrigerada, un agua en refrigerada, embotellada o hervida fría, recomendamos. Porque no, a veces algunos le echan del caño. No recomendamos eso, pues. Claro que sí, pues. Y entonces... ¿Por qué te vas a comer, Angelita? Sigue, por favor, Francisco. Sigue un poquito, por favor. Velocidad media, un poquito más. Ahí, nada más. Toma un punto de yogur e incorporas el agua. Todavía, por ahí, un poquito más. Nosotros estamos en... Sí, claro que sí. Y tenemos sus comentarios. ¿Quieren hacerle alguna pregunta a nuestro invitado del día de hoy, Francisco Ramón? Pueden hacerlo. Estamos con la clase de decoración de tortas con crema chantilly. ¿Qué te gustaría saber sobre la decoración de tortas con crema chantilly? Y aprovecha, estamos en vivo. Puedes hacerles la pregunta que desees a nuestro súper invitado por primera vez aquí en la cocina de Joe. Así es. Francisco Ramón. Ahí empiezan a llegar los saluditos, los mensajes. Y participa del sorteo de nuestra mega canasta de productos Joe. Ya está. Más o menos tienen dos minutos. Lo bajamos un poco la velocidad y comenzamos a incorporar el líquido. Despacio. Ajá. Es importante usar un azúcar granulada porque a veces algunos se olvidaron el azúcar e incorporan el azúcar impalpable. Como tengo clientes en algunas pastelerías, a veces pasa eso, ¿no? No recomendamos echar el azúcar impalpable porque el azúcar impalpable o azúcar glas tiene una proporción de almidón, de maicena. Y como tal no recomendamos siempre utilizar azúcar granulada. Nos preguntan, lo mencionaste, pero para la gente que recién se conecta. Cuando hace mucho calor, ¿alguien es para que no se caiga la crema chantilly? Es importante, claro que sí. Como le decía, la crema debe estar lo permitido de 1 a 5 grados. Así es. Y entonces el agua igual de 1 a 5 grados no es carchada porque, como le digo, nosotros tenemos 31 años en el mercado. Le hemos remejorado nuestra crema, tiene mayor estabilidad, no tiene sequedad y no tiene tiempo de, como obviamente pasa con alguna crema, ¿cierto? Entonces nosotros recomendamos que siempre sea un parámetro de frío, no tan escarchado. Muy bien, mi querido Francisco. ¿Por aquí cómo vamos? Bien, mira, ya trazamos más o menos aproximada de un tiempo de emulsión, ya tomando un punto. Y obviamente le daremos unos minutos más y comenzamos a bajar el tiempo, la velocidad, porque necesitamos que todo el aire que ha incorporado, necesito que lo bote, que cuadra un poco y que se pone más finidad. Eso es lo que nosotros buscamos acá. A veces, muchas veces ponen toda la velocidad y se olvidan que todo el aire que ha incorporado se va quedando en la crema. ¿Eso no es recomendable? No es recomendable. Sí, recomendarle a una velocidad media y luego cuando más o menos tomo una estabilidad, como están viendo, un punto pico, lo vamos a comenzar a bajar la velocidad, para que tome la afinidad y bote todo el aire incorporado. No, bueno, Steve, ya te pronunciaste, no te estoy guardando nada. Todos los sentimientos de nuestro Ramón nos aprende aquí con nosotros en la cocina de Jobs. Así es, perfecto. Mira, mientras vamos conversando, ya tomando un punto exacto la crema, vamos a darle como dos minutos más y ya tenemos para hacer el trabajo. Mira, es importante tener una buena crema para hacer una buena torta, porque muchas veces cuando nosotros tomamos mucha sequedad en una crema, lo que va a pasar es cuando llegas al exhibidor, al siguiente día comienza a rajarse. Eso es lo que pasa, que muchas veces los clientes dicen, esa torta está guardada, o está de tres, cuatro días. O muchas veces, así es Jimmy, a veces, muchas veces, ¿qué pasa? Algunos clientes van y lo que tú decías, se le cae la crema, no tiene la estabilidad suficiente, y acá como les digo, la crema va a ser exactamente muy buena, no vamos a tener ningún inconveniente. Mira, cumplió el tiempo. ¿Ya está listo? Mira, tomamos un punto y la crema quedó estable. Muy bien. Ahora sí, lo vamos a sacar. Al toque fue, ¿no? Es rapidísimo nada más. Y tenemos una crema muy fina y muy estable, mira. Oye, quedó en su punto. ¿Me presta una espetulita de goma, por favor, Ángela? Sí, Ángelita. Muchísimas gracias. Ahí está. Un saludo para todos los amigos que están conectados. Isabel Gutiérrez. Nos vemos en Chincha, Isabel. Ya sabes. El 10 nos encontramos en Chincha. Wow. Se van a Chincha, mira. Mira, tenemos una crema. Espléndido, ¿eh? Ahora sí. Tengo para ser decorado. En verdad, tengo para ser, como hoy, por ejemplo, si, en verdad, una crema, en detalles o en bultos, como lo llaman, puedo decorar tres tortas, diámetro número 24. Pero hoy tengo, como les decía, como ya me comprometí, voy a hacer una tortita de dos pisos, ¿no? Voy a hacer una torta de dos pisos. Ahí está. Muy bien, nuestro primer día de hoy está con nosotros Francisco. Tratamos la basecita. La queque pasamos. La queque. El queque. Vamos a trabajar con los colorantes de Chomsa. Así es. Por acá, por ejemplo, tengo los colorantes amarillos. En verdad, toda la gama de colorantes, perfecto. Solamente con una gotita, puede hacer un tono bien alto, imagínate. Por ejemplo, por acá tengo un colorante gel que me sirve para hacer tortas infantiles, por ejemplo. Este colorante gel es muy bueno para hacer tortas mayormente infantiles en crema chantilly. Y la gama de colores nos permite realizar los diseños que tenemos. Claro que sí, claro. Por ejemplo, podemos hacer el tono más alto de una Spider-Man. Color rojo, azules son muy intensos. Y con los colorantes de Chomsa salen perfectos. Lo ha dicho mi querido amigo Francisco Ramón. Con los colorantes de Chomsa salen perfectos. Ahí está. Ya está. Trátame un trepito, por favor. Por acá, ya tengo un quequito. Lo que voy a hacer, simplemente ponerle al centro. Es importante ponerle al centro y tener esta bailarina o mesa giratoria, como lo llaman, ¿cierto? Y lo que voy a hacer, por acá, tengo una buena crema estable. Voy a cubrir la torta. Me doy tiempo. Y tengo una crema bien lisa, ¿vino? ¿Cómo puedes ver, Jimmy? Perfectamente, mira. Fácil de manejar. Y fácil de manejar. Y voy a cubrir por acá. Nos preguntaba Evelyn Garay, ¿cuánto tiempo de batido es recomendable? Lo mencionaste. Sí. De 10 a 15 minutos, ¿no? De 10 a 15 minutos, como lo recomendaba. Es importante la variación de la velocidad. Ok. Porque muchas veces, si estamos a temperatura alta, varía el batido. Porque, obviamente, si estás en equitos, por ejemplo, explotas a 35, 40 grados de calor, tiene que ser batido un poco más rápido. Para que así no tengas una mala estabilidad de crema, se puede decir. Porque muchas veces, cuando tú lo bates a una velocidad como lo estás batiendo en Lima, no llegas al punto exacto. Muchas veces te cae y tienes esos inconvenientes. Es que batir un poco más rápido, toma emulsión, y luego lo tienes que bajar a la velocidad más lenta para que bote todo el agregado como le había recomendado. Muy bien, Francisco. Buenos consejitos, ¿qué nos das? Listo. Por acá, por ejemplo, voy a hacer una tortita con unos relieves. Mira, como puede ver, mientras tú tengas una crema muy estable, muy buena, uy, lo demás es creatividad de cada uno, ¿no? Sí, todos somos talentosos acá. En verdad, todos tenemos un don, ¿no? Y como pastelero, como decorador, uy, todavía perfecto. Y por acá, de repente puedes agarrar una mica, puedes agarrar un papelito, y puedes, voy a quitar todo eso, ese revés que tiene, y mira lo que se está poniendo. Ahí sigue el secreto. Claro, mira, ¿eh? Los bordes te salen curvos, ¿no? Ahí está, ¿eh? Va quedando. Va quedando, ¿eh? A mi amiga Lupe Chincoma, que dice, ya compartí y le di like a la página. Muy bien hecho, Lupe, tú podrías ser la ganadora de la mega canasta de productos Jobsack. Bien, Lupecita. Perfecto, ¿eh? Se quiere llevar la canasta, perfecto. Y lo voy a sacar. Y por acá. Y por acá. Sigo haciendo el mismo procedimiento. ¿Qué tan fácil es decorar con máscara, ¿eh? Muy bien. Ya tenemos las premezclas rellenaditas. Francisco, aquí las personas están entusiasmadas por las premezclas que has traído. Perfecto, claro que sí. Como le comentaba, tenemos, por el momento traje solamente tres, pero tenemos más premezclas, como tres leches. Por ejemplo, tenemos una premezcla de tres leches. ¿Qué te parece? Digo yo, ¿no? Claro, claro. Se me ocurre preguntar. Bueno. Ya que es una ocasión especial, primera vez que vienes aquí al programa. Ajá. Francisco Ramón, primera vez aquí con nosotros en la cocina de Jobsack. Mira, vamos a sortear la mega canasta de productos Jobsack. Wow. Claro que sí. ¿Qué te parece con las mamitas, las amigas, los amigos que están conectados al programa? Si les regalamos alguna de las premezclas que nos has traído. Claro, claro, ¿por qué no? Sí. Claro que sí. Seguimos aquí con la ocasión. Sí, claro que sí. Estamos haciendo el bañado. Luego lo vamos a poner en la parte de encima y vamos a ver todos los detalles que en verdad siguen del paso, ¿no? Bueno. Irene Polonio dice, los productos que yo uso son Jobsack. Y que es uno de los colorantes excelente. Muy bien, Irene. Ahora te recomendamos también las premezclas de Excelent y la crema chantilly que estás usando. Claro, la más cream. La más cream que tenemos en tres presentaciones. Mira por acá. Voy a agarrar esto. Mira lo que pongo a hacer, Jimmy. Y lo voy a poner en la parte. Ahí está la torta. Ahí está, eh. De dos pisos. Ajá. Para quinceañero en este momento. Claro que sí, mira. Ya está. Oye, ¿y sobre un montón de cream? Sí, por eso como le digo. Puedes hacer hasta tres, cuatro tortas dependiendo de lo que tú puedas realizar. Por ejemplo, si quieres hacer tortas especiales, puedes bañar hasta cinco tortas. Imagínate la ganancia que te da la más cream, mi amor. Y te va a quedar súper bien, como lo mencionamos. Y te va a quedar súper bien. Y así como lo estamos viendo, mira. Guau, qué buena técnica nos dice Diana Huerto. Nos pregunta Katy Medina, el agua cuando trabajamos con la más cream, ¿qué temperatura debía tener? Así como le decía, aproximadamente igual de uno a cinco grados. No recomiendo que sea muy congelada, porque como le digo, muchas veces te demora el batido y te confunde. Aparentemente ya está. Y como está muy helado, confundes y sigue cayendo la estabilidad de la crema. No es como estamos viendo ahorita. Y eso es importante porque si nosotros batimos de cero grados, vas a tener, vas a batir mucho más tiempo y te vas a ganar, vas a generar mucho más gasto porque el batido es la crema y más el tiempo que tú quieres. Nosotros queremos ahorrar tiempo, obviamente, Jimmy, por lo justo. Muy bien. Y otra pregunta que nos hacen mientras sigues avanzando, Francisco. ¿Puede guardar la... Sí, perfecto, claro que sí. Mira, mientras la crema tenemos ya batida, la podemos guardar durante, si es posible, durante dos días. Pero la crema que tenemos en bolsa, su duración solamente es de un mes. ¿Y como así? Así es, solamente es de un mes. Por eso muchas veces se rota rápido esa crema. No es como una tetrapack, que muchas veces dura hasta seis meses en un tiempo guardado, se puede decir. Y luego lo congelas bajo cero y recién emulsionas en un batido. Pero nuestra crema es muy diferente. Solamente por eso les recomiendo que sea de uno a cinco grados. Y obviamente es tu rotación rapidísimo. Ajá. Muy bien, Francisco. Continuamos entonces con que es excelente los típicos que nos estás dando. Y por acá tengo un cucurucho, por ejemplo. Que voy a hacer un cucurucho. Y miren lo que voy a hacer rapidísimo. Nomás voy a hacer detallitos. Por acá. Y si quiero, voy a hacer con una boquilla cero, que es la boquilla del uno al doce. Por acá, por ejemplo, voy a hacer un número seis. Y lo que voy a hacer, no sé si has visto unas tortas chinas con unos relieves, algo así. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Atento con la cámara, por favor, para los detalles. Lo que vamos a prestarles. Por acá, por ejemplo. Atentación, arrancamos. Ajá. Muy bien. Y esto queda muy bonito. Algo simple nada más, con una masa elástica. Algo así. Ajá. A ver, si deseas, puedes ponerte a este lado para que la cámara te capte. Sí. Ahí. Ahí está. Ahí sí, ¿no? Qué bonito. Vamos a poner. A ver, Francisco, para que no se pierda ningún detalle, ¿lo podemos poner un poquito más al centro? Un poquito más acá. Perfecto. Ahí está. Y no se pierda ningún detalle de lo que se está haciendo. Ahí está. Se ve ahí, ¿no? Ahí está. Ahí está. Perfecto. Mira que se deja manejar la crema. Con confianza. Tiene que ser sin miedo. Uy, con confianza. Es un poquito complicado, pero no tanto, sino que solamente que tengas una buena estabilidad de crema y puedes hacer lo que estoy haciendo, por ejemplo. Oye, mira. Catherine Moriano dice, justo ahora también estoy metiendo mi mask cream. Wow. Perfecto. Para mí, tanta selva negra. Muy bien, Catherine. Excelentes técnicas nos dice María Guanilo. Qué bonita decoración que estamos aprendiendo con Francisco Ramón. ¿Qué te parece, Angelita? ¿Qué te parece, Angelita? Algo simple y elegante y obviamente, pues, tener solamente una buena estabilidad de crema y vas a hacer en verdad lo que cada uno se le aparece en idea, ¿cierto? Solamente con Cucurucho puede ser una manga corte, como aquí ya será el número 6, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Lo que acaba de hacer Francisco. Lo que acaba de hacer Francisco. Solamente con el Cucurucho. Sí, claro que sí. ¿Y aquí le vas a poner? Sí, le voy a poner algunos detalles todavía. Vamos a paso a paso. Y por acá. Me voy a poner despacio porque sale volando. Claro, es un poquito suave y... Ahí tiene la toma, ¿sí, no? ¿Se aprecia? Sí. Se aprecia, ¿no? Sí, se ve. Qué bonito. Está bien, ¿no? Tremenda clase que tenemos hoy aquí con Francisco Ramón. Mira, Jimmy, se deja trabajar excelentemente la crema. Y más o menos acá, pues, estamos a una temperatura de 22, de 25 grados, ¿no? Y la crema sigue al interpedie y no tenemos ningún inconveniente, mira. Muy bien. A ver, nos preguntan algo. Si se coloca papel comestible a esta torta de chantilly, ¿es directo o es necesario pegarlo? No, directamente, nada más. No hay problemas. Lo puedes pegar y lo pones con una espátula y ya tienes una fototorta, por ejemplo, ¿no? Una fototorta podrías hacer por ahí. Y lo vamos a sacar y le vamos a poner flores caídas así. Ajá, en crema, pero... Pero eso no es nada todavía. No, todavía. Continúa la crema. Sí, sí, todavía. Ajá, ajá. Y ahora sí, vamos a trabajar con los colorantes. ¿Vamos a ponerlo por acá? ¿Con los colorantes? Ah, sí, Yox. Sí, sí, nomás. Está. Un poquito por ahí. Listo. Mientras seguimos aprendiendo aquí con Francisco Ramón. Mira, por acá tengo unos bol pequeños que voy a hacer una combinación de colores que obviamente utilizando los colorantes Yoxa. Por ejemplo, una proporción de crema y solamente voy a incorporar unos dos botitas nada más. En verdad. ¿Suficiente con dos botitas? Sí, suficiente. Claro que sí, mira. Y mira cómo queda la crema ya pintada. Rosado natural. Ah, sí, rosado natural. El colorante líquido de Yoxa que se utiliza con Francisco Ramón. Rosado natural. Ya tenemos por acá un color. Sí, es para un quinceañero, obvio. Tiene que ver... Oh, tiene que ser... Claro que sí, por acá. Para matizarlo, igual dos gotitas de colorante Lila, ¿no? Igual. Lo voy a combinar. Mira, y todo lo que nos queda. Solamente he utilizado dos gotitas. Dos gotitas nada más. Y en verdad está súper bueno, ¿no? Y por acá voy a pintar... Ajá. También tenemos colorante limón. Sí. Pero, por escasos, voy a hacer una combinación. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer una gota de verde. Y voy a incorporar dos gotitas de colorante amarillo patito Yoxa. Mira, uno. Así es. Y dos. Y el amarillo patito. Así es. Y por acá me va a salir no tan fuerte, un poquito más bajo porque necesito matizar el color. Ajá. Por acá, por ejemplo, préstame, por favor. Gracias. Y mira. Y lo que les decía, mira. Es un poco más bajo. Y obviamente que me va a matizar. Claro. Que sí. Y sale perfectamente. Mira. Un color verde vivo. Más vivo. Que no sea tan fuerte, ¿no? Ya está. ¿Listo? Y esa es la ventaja de la crema. Que no tiene ninguna inconveniencia. Mira. Que solamente puedes matizar y ya tienes todo el este. Por acá. Más green con los colores de Yoxa. Perfectamente. Y esto es extraordinario, ¿no? Y ya teniendo todos los colores, lo que voy a hacer es enseñarles a hacer el corte. O por acá tengo una boquilla número 125 para hacer pétalos. Pero, y por acá también tengo para hacer la 112 para hacer lo que es las hojas. Pero si no deseo tener, por el caso que no tenga, voy a hacer con un corte de papel. ¿Está bien? Voy a hacer con un corte de papel. Así es. Con un corte de papel que ahora lo vamos a enseñar. A ver, a ver. Mira. Ahora hago el cucurucho o cornet, como lo llaman. Y simplemente, obviamente, no tengo un clavito, pero sí tengo una giratoria, ¿cierto? Y entonces lo que voy a hacer es, por acá, agarro mi espátula. Lo voy a poner un poquito por acá. Una cierta cantidad de color, como están viendo. Sí. Primero rosadito. Ajá. Rosadito. Un poquito más. Y voy a incorporar un color fuerte. ¿Quieres mostrarle a la cámara cómo? Ahí está, mira. Ahí la tienes en esta. Una línea. Y mira lo que voy a hacer, Jimmy. Voy a incorporarlo en el papel. Voy a incorporar. Ahí, ahora sí. Ahí lo tienes. Ahí, ¿no? Voy a incorporar unas dos gotitas, igual. Y lo voy a girar para ambos lados. Y lo que voy a es matizarlo el color rosado que tengo. Ajá. Y por acá voy a incorporar una cantidad de crema, por ejemplo. Mira. Solamente una cierta cantidad. Y ya está. Vamos a ver. Ajá. Ya está, mira. Qué buena. A ver. Y, obviamente, por acá hay una cobertura. No quiero cortar por ese lado. Sí. Y necesito, con una tijerita, obviamente, como un sastre, ando, ¿no? Ando con mi tijerita y, obviamente, lo que voy a es plancharlo bien. Y la corteza es esta y solamente voy a hacer un corte por este lado. Mira. Solamente hago este corte. Atento con la... No te muevas tanto para... Listo. Una parte y al medio. ¿Puedes mostrarle a la cámara cuál fue el primer corte para que lo vean? Ahí está. Aquí, aquí, aquí. Al borde. Ahí está. Al borde. Corto al borde. Y al medio. Una partecita al medio que lo voy a dejar acá. Ahí está, mira. Y lo voy a sacar el aire un poquito. Mira lo que van a ver. Un poquito nada más. Y ya tengo, mira. Queda un poco con relieve. Y ahora es lo que voy a jugar acá, en la parte del centro. Lo sacamos un poquito. Jimena, me ayuda, por favor. Ángela. Ángelita. Por favor, gracias. Por acá lo movemos para que se pueda ponchar mejor. Y mira lo que voy a hacer. Es de abajo arriba. Mira. Giramos. Obviamente tengo una buena velarina. Giramos. Y solamente inclino y dejo ahí nomás. Ahí está, ¿eh? Mira. ¿Quedó? Y entonces agarro la tijerita. Agarro la tijerita. Miren cómo ha quedado. Mira. Ah, no. Tengo que hacerla de nuevo. No, sí tengo que hacerlo de nuevo porque tengo que hacer varios flores. Sí, para que no se pierda el mundo. Ajá. Y lo voy a poner por acá, mira. Qué buena técnica. Nos ha traído Francisco Ramón aquí a la cocina de Jobsar. Pero por acá también tengo una boquilla. Como le decía, la 120 de pétalos. Es la número 125. También lo voy a enseñar que es tan fácil de hacerlo. En verdad yo trabajo más con cornet porque no necesito ensuciarlo mucho porque a veces si trabaja con una manga de colores como estamos trabajando, vamos a tener mucho que estar lavando y tantas cosas, ¿cierto? Corto al medio, lo corto al medio y necesito que pase la boquilla, por ejemplo. Ya pasó la boquilla. Ajá. Y entonces necesito a la parte delgada, he tenido una ancha y una delgada, necesito poner la misma cantidad de crema como lo hacía y voy a incorporar el mismo plan de colorante como estoy haciendo. Pues, puedes mostrar la cámara para que... Ahí está. Ajá. Y voy a incorporar un poco más. No se pierde nada. No, en verdad que no se pierde nada. Y lo voy a sacar el aire. Ya está, ¿ya ves? Y igual, la espatulita. ¿Me prestas, por favor? Comenzamos. Subimos acá. Hago el mismo plan, mira. Hago el mismo plan. Trabajo y inclino y... Guau. Ah, caramba. Esto no lo sabía. Esto no me lo esperaba, Francisco. ¿Qué te parece? Como lo ves, la crema se deja bastante manejar y eso es importante cuando tenemos un buen batido de crema. Mira, va quedando. Lo vamos a caer acá y obviamente hasta abajo, ¿no? Y seguimos el mismo procedimiento. Giramos. Chequen, chequen. Giras. Inclinamos y... Para abajo, mira. Ya está, ¿eh? Va quedando. Te queda perfecto. Perfecto, mira. Una caída por ahí. Mira, ya tenemos la caída. Vamos a poner otra más y otra abajo. Y a los costados, unas pequeñitas con otro color. ¿Qué les parece? A ver, comenten, amigos. ¿Qué les parece la clase de creación de tortas con crema chantilly que nos trae Francisco Ramón aquí a la cocina de Jobsack? Mira, por acá. Bueno, y aquí ya con los colorantes que... Va quedando, mira. Está quedando. Sí, claro que sí. Con los colorantes de Jobs es lo máximo. Lo máximo, ¿verdad? Y la técnica que estás utilizando para lograr esta textura con los colores... Ya. Qué bonito. Sí. Lo que pasa es que, como le digo, nosotros hacemos un tono más bajo y nosotros nos evitamos de que estar dándole el color más intenso, mira. Damos una parte y queda como los estás viendo. Un poco más intenso, pero con un relieve un poco al costado, a la parte de hondo más bajo, ¿no? Y eso es lo que nosotros buscamos. Otra, otra. Ahí va. Ahí está. Bueno, ya saben, hoy se puede llevar nuestra canasta de productos Jobsack, pero también estamos regalando las premezclas excelentes. Así es, pero claro que sí, claro que sí, ¿no? Hoy día estamos bien regalones. Ahora lo vamos a ver en la parte de arriba. ¿Qué les parece hermoso el trabajo que nos trae hoy Francisco Ramón, nuestro invitado aquí en la cocina de Jobsack? Todos los miércoles, clases interesantes. Ahí está, mirá. Va quedando, las flores no se caen. Tiene buena estabilidad. Qué bonito. ¿Lo puede girar un poquito? Claro que sí, puede girar. No hay problema. Así es. Así es. Ahí nomás, ahí nomás. Gíralo nomás. Con confianza, Jimmy. Miren lo que pueden lograr con los colorentes Jobsack y la más cream que nos ha traído Francisco Ramón. Hermoso trabajo, pero falta más. Seguimos aprendiendo. Por acá, como le dije, una boquilla número cero, número nueve. O si no, un corte cero. Lo que voy a hacer es taparlo por esta parte, por acá. A ver, por favor. ¿Me puede ponchar? Capte la cámara ahí está. Y necesito, de acá más o menos, tratar de siempre, sí, siempre viendo lo que necesite, ¿no? Una torta. Los detallitos es importante en una torta. Carmen. Para que realce bastante el detalle, ¿no? Nuestra amiga Carmen Grimal dice, sinceramente, el profe es un trome. Por acá. Carmencita Cabanillas dice que más creamen sus diversos colores de bolsa. Ella prefiere la azul. ¿Hay diversas presentaciones? Sí, como le decía, nosotros tenemos tres presentaciones. Hoy estamos trayendo la presentación de la bolsita azul, la clásica. Y como le decía, tenemos la más cream premium, que es la bolsa verde. Y la más cream, obviamente, tenemos una de color rosadita, que es la gourmet. Se asemeja bastante a la crema de leche, pero tiene la estabilidad igual que las demás cremas. Y si combinas la más cream con los líquidos de Jobsack, miren el resultado. El resultado, fantástico, fantástico. Y por acá, y todavía falta, voy a utilizar un nácar champán. Mira lo que voy a hacer. Obviamente, voy a agarrar una cierta cantidad, una cierta cantidad. Lo voy a sacar, por favor. Este lo vamos a sacar. Para este lado. Para así. Ahí está, mira. Por acá. Voy a utilizar una cierta cantidad de nácar. Todavía me falta el verde. Mira. Y tengo una. De repente, por ahí, las amas de casa no tienen todos los accesorios, ¿no? Y siempre nos acoplamos a poder realizar y sea mucho mejor la torta, ¿cierto? Y mira por acá. Voy a hacer este lapsus, mira. Mira. La técnica, ¿no? Estás usando el nácar. El nácar champán, mira. Y me va a dar un toque un poco más brilloso. Que tenga como si... En verdad que sí. Le da un brillo más firme. Que tenga mucho más realce. Y eso es lo que buscamos acá. Y por acá un poquito más. Mira cómo queda. Va quedando, va quedando. Y la torta. Obviamente, cuando la presentan, queda como una más elástica, ¿no? Pero es una crema chantilly. Y con... Buenas técnicas que nos trae, Francisco. Y con nacarao, mira. Y en verdad los productos yoxas son muy buenos. Por acá, bueno, tenemos un nácar color dorado. Uy, muy buena para hacer una torta unicornio, por ejemplo. Claro. Los cachitos se hacen en crema chantilly y lo puedo pintar. Con el nácar. Claro que sí. Con el nácar. Con el nácar de yoxas. Genial. Listo. Seguimos. Por acá, voy a poner mi crema. Seguimos contigo, Francisco. Así es. Mira por acá. Ya. Qué lindo con ese brillo. El brillo lo está logrando con el nácar chantilly. Sí. Que le ha agregado Francisco. Así es. Así es. Como la puede ver acá, vamos a poner una proporción de crema blanca. Y la crema, como decís, Jimmy, está finita. No tiene buena estabilidad. No se seca. En verdad, muy buena la crema. Y ahora él. Y una cierta cantidad del color que hemos pintado. Utilizaste el verde hoja. El verde hoja con el amarillo patito. Y he tenido este tono tan bonito, ¿verdad? Lo voy a poner por acá. Y voy a hacer. Por acá tengo una boquilla de hoja, como pueden ver. Es una número 112. Pero hoy lo vamos a enseñar. Y voy a hacer un corte B. Mira. Un corte B. Que te capte la cámara. Ahí. Corte B. Y un pequeñito porque necesito hacer vibración. No quiero que me salga recto. ¿Puedes mostrarle la pantalla? Sí. Perfecto. Mira, un corte B. Ahí está, mira. Ajá. Ahora sí. La forma. Necesito un poco más grande y una más pequeña. Porque necesita hacer vibración. Y ahora lo van a ver. Sí, una pequeñita. Una pequeñita nada más. Por eso les digo nada me guardo hoy día. Vamos a enseñar a todo. Para que les haga una torta elegante. Mira. Me va a salir dos tonos. Uno blanco. Y uno de color verde limón. Y entonces lo que voy a hacer es solamente vibrar un poquito. No estoy asustado. Sino que así es la técnica. Mira. Como puede ver. Algunos piensan. Mira, por acá voy vibrando. Y voy sacando. Mira. Vibro y saco. Mira. Ahí está, mira. Oye, y tiene ese... Sí, pues mucha gente se puede preguntar. ¿Y cómo haces para que tengas por un lado el verde y por otro lado? Sí. Eso es lo que estamos explicando hoy día. Mira, una parte blanca y una parte del color verde limón. Mira. Y estamos teniendo estos resultados. Como puedes ver. Igual voy a hacer el mismo procedimiento. Y va quedando como si fuera un buquete real. Mira. Extraordinario. Qué hermoso trabajo. Qué hermosas técnicas. Extraordinarias las técnicas que nos trae aquí a la cocina de Jobsack Francisco Ramón. Todos estos secretitos de la decoración, de la repostería. Solo los aprende aquí en la cocina de Jobsack. Pronto. Estamos también haciendo un curso en San Juan de Urigancho. ¿Cuándo? Ya a fines creo de este mes de octubre. Obviamente con la campaña de turrón. Pero obviamente siempre vamos con lo que es decoración de tortas. Porque obviamente nuestro patrón es la más green, ¿no? Claro que sí. Ahí está, ¿eh? Ya vamos dando algunos detalles para que un poco realce. Igual, solamente estás utilizando... Sí. Una boquilla número 3 o 2 de la boquilla 0. Un corte más pequeño para poder trabajar y tener algunos efectos, detalles. Como les digo, esta es una torta en alto relieve. Obviamente los relieves son esos y con unos caídos en flores, ¿no? En crema chantilly. Qué elegante trabajo, ¿ah? Qué hermoso, extraordinario el trabajo que estás haciendo el día de hoy, Francisco. Déjame decirte que eres un maestro. Y bueno, toda la gente está entusiasmada. Quieren seguir aprendiendo. Claro que sí. Nos preguntan si le añadiste esencia de Jobsack a la crema chantilly. En verdad, lo puedes añadir, lo puedes personalizar el sabor que tú quieras. En verdad, ya terminamos. Y por ahí de repente, si alguien puede poner una muñequita por acá y queda mucho más elegante, ¿no? Vamos a mostrarlo para que no se pierda ningún detalle. A ver, gracias Angelita. Gracias. A ver. No, tranquilo nada más. Ahí está. Para que la cámara capte. Miren desde acá. Estos detalles hermosos que ha logrado Francisco. Y miren los efectos que quedan para las rosas con... Sí, claro, con crema. Claro, los colorantes son espectaculares, en verdad. Mira, me encantó sobre todo esta técnica del... Sí, de los dos colores, ¿no? Que matiza muy bien con el color. Obviamente queremos una torta para 15 años, que sea un poco bien elegante, ¿no? Como la quinceañera, se puede decir casi. Recordamos, has trabajado con la más cream y has utilizado el colorante líquido... Sí, colorante líquido rosado. He trabajado con colorante lila. Y obviamente he hecho una combinación entre un colorante verde hoja y un colorante amarillo limón. Y ustedes pueden hacer las decoraciones que deseen, porque tenemos una gran variedad de colorantes de Jobsack. Claro que sí. ¿Qué les pareció la clase? Extraordinaria la clase de nuestro invitado Francisco Ramón. ¡Fuerte las palmas para Francisco Ramón! Gracias. Y nosotros... No, en verdad, muchísimas gracias. Entonces, yo contentísimo de poder estar compartiendo ideas innovativas, porque el mundo de la pastería es inmensa, ¿no?